Yo tengo una carpeta cualquiera, por ejemplo, este, vale, y quiero compartir esta foto, solo tengo que dar compartir, vale, en el mio como no lo hemos hecho nunca, me pregunta, pero en el tuyo como ya está hecho, yo te pregunto, vale, entonces si yo lo quiero meter en el tuyo, te lo pones, tu correo, que era el cual, y además el tamaño de la imagen, te la pones aquí, no, fíjate que tiene el mismo nombre que la carpeta que tu le pones en el disco duro, y además el tamaño de la imagen, como tu me he dicho, activiza las imágenes y tu lo ves, el solo se encarga de eso, el solo te crea las imágenes pequeñas, el solo te hace todo lo que tiene el gato, cuando te bajas al blog le das a lo de insertar imagen la foto que te he puesto bueno, hombre tan guapo añadí la imagen si vos te tienes que preocupar por el tamaño ya te preocupas el tamaño que yo ya la pongo ahí en el tamaño de izquierda mediano, grande, pequeño ahora otra cosita que no mueves que es lo de opciones tienes aquí fotos de google film añadir la siguiente marca de algo para que cargan todas las fotos que tu subo va a salir otra cosa es que tu lo quieras hacer manualmente con cada uno no, pero es medio asi es mas comodo que te ponga lo que tu quieras que te ponga pero nada mas que le puedes meter ahora mismo nombre si como no? con capricho de nuevo a ver como sale por ejemplo vamos a compartir esta carpeta esta vez ostras las fotos de michelle que tengo asi herramientas administrador de carpetas aquí te dice las carpetas que las actualizas y las que no las que explora una vez y explora siempre entonces como tu tienes todas las fotos en mis imágenes cada vez que tu me cargas mis imágenes te va a aparecer por ejemplo voy a subir esta persona me da falta por compartir unos demás sitios y es como ya la va subiendo una vez que la tiene la vas a compartir esto se supone, se supone que si yo le doy insertar fotos desde álbumes web que va a salir de esto y si le doy aquí y añado las fotos me pone una cosita muy simple aquí abajo a la derecha caprichos de nieve ya está pero me lo hace automáticamente con todo otra cosa es que tu vayas una por una y le quieras poner a cada una una cosita pero ya esto es otra cosa me lo puedo poner más grande eso es por defecto de sal azul no puedes hacer remoto no puedes hacer remoto no puedes hacer remoto si te lo haces el agua no puedes hacer remoto